Bueno, no, era solamente o no solamente para dar esta información relacionada con las últimas gestiones que se hicieron ante el Ministerio de Educación de la Nación para que los chicos de las escuelas puedan viajar a Tecnópolis y esta gestión llegó a buen término y el 21 de octubre van a venir 10 micros del Ministerio de Educación de la Nación para llevar a 500 chicos a Tecnópolis con el viaje como ya se han hecho otros años, saliendo de Salto y regresando a Salto a la noche. La novedad de este año y la que queríamos ir informándole a la comunidad es que a pedido del Ministerio de Educación de la Nación el 70% de los participantes tienen que ser de escuelas secundarias. Esto es básicamente porque la propuesta de Tecnópolis este año apunta a más las escuelas secundarias y el resto de las escuelas primarias son los alumnos de los últimos años. Bueno, de mi parte era eso, informarle a la comunidad que este año también los chicos van a viajar a Tecnópolis y ya se le van a ir acercando las planillas a las escuelas para que se vaya completando. ¡Gracias!